Música ¿Qué tal, miente? Bueno, seguimos aquí. Si te integras ahora, déjame decirte que en la sección anterior, ahora el primer set, ¿verdad? Estuvimos dando los saludos correspondientes de cada, como cada sábado, y estuvimos hablando de este libro, que es el libro del ingeniero Ramón Albuquerque, nuestro amigo, y el mío para la primaria del PRM, ahora el primero de octubre. Y te invito a todo el que esté inscrito o inscrita en el partido del PRM, que vote por el ingeniero Ramón Albuquerque. Hablamos del libro, de qué trata y los temas que aborda. No, que tú fuiste corrector y yo también revisé algunos capítulos. Que también tú revisaste la mayoría de los capítulos, y cito un gran aporte también ahí. Bueno, bueno. Yo espero que el ingeniero lo diga. Para no quitarle el protagonismo. Sí. Exacto. Muy bien. Entonces, ahora en esta segunda sección, ¿qué vamos a ver? Hablar de unos indicadores de calidad del servicio eléctrico. Posiblemente sea el único programa que usted va a escuchar es esto que va a oír ahora. O tal vez ya, cuando lo vean algunos, que aquí se habló, lo repitan. Bueno, son, hay diferentes indicadores para evaluar diferentes cosas. Los que voy a mostrar hoy tienen que ver con el sistema de distribución. Es decir, con el sistema de cómo la energía llega a los diferentes hogares. ¿Verdad que sí? Cómo se comporta. Y tiene que ver con lo que conocemos popularmente con apagones. Entonces, como está muy, muy candente el tema apagones, los últimos días en Dominicana, entonces quise traer estos datos que ponen de manifiesto que lo que está reclamando la población con los apagones, los reflejan los números. Valga decir que esos números son de la propia institución, de la superintendencia de electricidad. De hecho, superintendencia de electricidad, muy mal su sistema de información en la web. Ahí la información que voy a compartir fue lo único que encontré en la superintendencia de electricidad. En este sentido, un llamado, una motivación a que pongan eso decente, bien con la publicación, copien la institución que tiene el mejor sistema de información en la web, es el OC. Luego del OC es EDESUR, el orden de la información, está toda la información ahí por mes y todo eso. Sí, doctor. Y luego, la tercera, el Ministerio de Energía y Minas. Pero la superintendencia de electricidad, oye, pero ¿qué falta? Incluso hay meses que dicen, este mes no hay publicación oficial. Pero ¿y cómo es? Y gente ahí que está nombrado para eso, pero no lo hacen. Bueno, usted va a ver en una de las gráficas que solo hay tres meses del 2022, el año pasado, y hasta junio del 2023. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que vamos a hablar hoy? Son tres principalmente. El SAIFI, el SAIDI y el CAIDI. Tranquilos. Que vamos a detallarlo uno a uno. Vamos a pedirle, señor director, que ponga la primera imagen antes de, ok, antes de la imagen. Cuando tú dijiste sobre, para medir los indicadores, y hablaste sobre la sede, el de sur, el de norte, y el de este, y sobre la superintendencia de electricidad, dijiste sobre el OC, sabes que a veces la gente te escucha, pero tiene que ser el organismo coordinador. Muy, muy, excelente la aclaración. Correcto, correcto. Así que dije OC, es cierto, cada sábado, que uno lo ha dicho anteriormente, cada sábado es nuevo. El OC, muy buena aclaración, es el organismo coordinador, el completo, OC-CENI. Sí, organismo coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Así es. Que es la institución que tiene que ver con la energía eléctrica en el país nacional. ¿En qué sentido? O el que dice a las plantas, entren, salgan. Así es. El que administra, el que gestiona. Así es. Ese sistema. Bien. Que el último estudio que se hizo, doctor, se hizo en el 2011, ¿verdad? O en el 2010. El último estudio sobre. O sobre el OC que hizo. No. Del Sistema Eléctrico Dominicano. De demanda. Sí, de demanda. Antes del 2014, pero el que yo vi. Correcto. Puede que exista otro. Yo solo pedí al director del Instituto de Energía de Aragua y no me lo ha enviado. Dijo que hay, pues no me lo ha enviado. Sí. Entonces yo lo estoy esperando todavía. Entonces eso es el OC. El ingeniero Moreno San Juan. Coordina los generadores con los sistemas de distribución de la energía. Es el que va, como se dice, apaga, prende. El OC. Así es. Y tiene un sistema de información muy bueno. Así es. Tanto online, en tiempo real. Usted entra ahora, por ejemplo, a su aplicación y a la página y ve la cantidad de plantas que están encendidas. Y la energía programada. Y la cantidad de energía que se está generando ahora mismo, por minuto. Así es. Eso es muy bueno. Muy bueno. Así es. Tanto también energía renovable. De todas. La hidroeléctrica, como están los paneles. Muy buen sistema de información. Así es. El OC. Felicidades. Que sigan así, mejorando. Ahí está el ingeniero Manuel López San Pablo. ¿El director? Sí, ese director. Ah, mira, no sabía. Bueno, un saludo. Eso está muy bien. Las demás instituciones copian. Sigue. Reúnate con San Pablo. No, ahí está el gratasio. El Cristo, el disparate en el organismo coordinador. No, en el sistema unificado. Correcto. El sistema unificado de la sede. Y lo premiaron con la sede. Y también después lo pusieron en este. Y por eso sigue el desorden de información. Y lo pusieron en este y lo que aumentó la pérdida también. Cuando sacaron a Toma Osuna. Bueno. Claro, está. Valga decir que ser director de una E de aquí en Dominicana, de una Papa Caliente. ¿Sabían? Una E de Empresas Distribuidas de Energía Eléctrica. Es de Azur, es de este. Ser administrador de una E de la Tercería, de una Papa Caliente. Cualquiera se quema. No, hay que reconocer eso. Cualquier profesional que sepa se quema. Porque esto no es ahí. Ser administrador de una E. Y enfrentar algunos sectores. Exacto. Eso no es fácil. Realmente eso es un arma de doble filo. Así es. Tú sabes. Lo que hay que romper brazos y el presidente no puede entrar ahí. Si los sectores te pusieron en contra tuya, olvídate. Te van a llevar la cabeza en fracción de segundo. Pero bueno. Ok. Vamos a los indicadores de calidad. Para que veamos que los apagones en este año 2013 se están correspondiendo con los números. Se ha dañado. Mira. El primero. Syfy. Señor director, la primera imagen. Imagen número uno. Ahí en pantalla. Syfy. Leemos. Ahí está el indicador Syfy. Como se lee. La frecuencia. Viene de siglas en inglés. System Average Interruption Frequency Index. Correcto. Entonces, mide la frecuencia de ocurrencia de qué. De las interrupciones de las instalaciones eléctricas, de los sistemas eléctricos. Así es. Así como se está leyendo en pantalla. Lo quiere poner ahí para que lean junto conmigo. Bien. Ante las fallas en los componentes, maniobras e indisponibilidades que afectan a los sistemas eléctricos. Estas pueden ser como propias y externos. Syfy. Mide qué. La cantidad de interrupciones. La cantidad de apagones. La frecuencia, correcto. ¿A qué frecuencia le dan? Es decir, ¿qué tanto? Correcto. ¿Qué tanto apagones hay? ¿Qué apagones? Interrupciones. Cuando hay una avería. Coloquial, ok, señor, puede quitar la imagen. En términos coloquiales, apagones. Cantidad de apagones. Así es. Cantidad de tiempo que no hay servicio de energía eléctrica. Así es. Bien. Lo diferente motivo que vimos en la presentación anterior. Sí. Entonces, hay sistemas de protección, diseño de redes, estado de las instalaciones, en fin. Syfy. Bien. Vamos a ver el segundo indicador. Esos indicadores son indicadores de desempeño de la distribución de la energía eléctrica. Indicadores de calidad. No vienen de dominicanos. Son indicadores estandarizados internacionalmente. Casi usados en el mundo entero. Bien. Digo casi porque tal vez exista un país que no lo utilice. Pero casi usados en el mundo entero. Esos indicadores de calidad. Se utilizan para eso, para comparar sistemas con diferentes países. Que vamos a ver al final una comparación con diferentes países de la región, de Latinoamérica y el Caribe, que dominicanos es el peor. ¿Oyeron? Pero bueno, vamos a ver. Vamos al segundo. Señor director, segunda imagen. ZAIDI. Dice ahí. Indicador ZAIDI. Y ve el System Average Interruption Direction Index. Mide la duración, el tiempo de interrupción. El tiempo de la duración de la interrupción. Así es. Está relacionado, como usted lee ahí en pantalla, para que vayan leyendo conmigo. Está relacionado con la ubicación de falla. Con la intensidad de la falla. Seguimos leyendo. Y los recursos disponibles para la reposición. ¿Cómo qué? Seguimos leyendo. Cuadrillas, vehículos, materiales, medios de comunicación. El equipo de apoyo. Además, las vías de acceso, la longitud de redes, etc. Gracias, señor director. Entonces, ¿qué es el ZAIDI? Es el tiempo que duró el apagón. Así es. Interpretándolo coloquialmente. Así es. Bien. La duración de la interrupción. El tiempo del apagón. Si duró dos horas. Entonces, el ZAIDI duró dos horas. Exacto. La interrupción, dos horas. Bien. Sí, se suele medir en minutos o en horas. Aquí en Dominicano se mide en horas. No obstante, el primero, el ZAIDI, mide la frecuencia que se da la interrupción. Sí, sí, con qué tantos, qué tantas interrupciones hay, qué tantos apagones, qué tantos cortes hay. Así es. Muy bien. El otro, vamos a pedirle, señor director, la imagen número tres. El CAIDI. El CAIDI. Vamos, señor director, imagen número tres. Lean todos conmigo. Está ahí. Vamos. El CAIDI. El índice de la duración promedio de interrupción del cliente. Eso es importante. Ahí también está en corchete el inglés. Lo pueden leer ahí. Es el índice de duración de la interrupción, sigan leyendo conmigo, ¿verdad? Media del cliente e indica el tiempo medio requerido para restaurar el servicio. Seguimos leyendo. Comúnmente se mide en minutos u horas de interrupciones por cliente. Así es. Es decir, el tiempo de respuesta. ¿Qué tan rápido se resuelve el apagón? El apagón. Sí, porque, por ejemplo, a veces los apagones son por gestión de la demanda. Claro, esto ha mejorado mucho en este gobierno. Hay que decirlo. Gestión de la demanda es que daban apagones en los sectores que menos pagan, los más mal apagados. Bien. Eso ha disminuido mucho en los últimos tres años. Eso hay que reconocerlo. Por gestión de la demanda, creo que hace mucho que no se da apagón. Será por otra cosa. Bien. Pero bueno, sí. Entonces, vamos a ver los valores de estos indicadores de calidad y desempeño de las tres L que tenemos en Dominicana. El de Norte, el de Sur, el de Este. Por eso vamos a pedirle al señor director que tome en pantalla la imagen número 4, que es el de Norte. Imagen número 4. OK. Vamos a poner en pantalla. OK. ¿Qué se ve ahí? El de Norte. Vemos tres meses del 2022, como dije. Eso fue lo que apareció en la página de la SIE, que debe tomar un cursito con el OCE para que maneje bien esa parte de información online. Y esos meses son los que están disponibles desde 2023. Oigan, este año es reciente y solo está disponible, como se ve en pantalla ahí, marzo, abril, mayo y junio. En el febrero se lo comieron. No lo publicaron. Ni julio. Estamos en agosto ya. En septiembre casi ya. Así es. Pero bueno, el de Norte es lo que tenemos. Vemos, SAIFI. Fíjense que desde agosto del 2022 se ha deteriorado el indicador. Así es. Es decir, el SAIFI, recuerden que es la cantidad de apagones. Es decir, que han aumentado, miren, porque en el 2022 venía de 21, 21 y 13, pero miren ahora el 2023, 17, 40, 30 y 36. Solamente mejoró en el mes de marzo. En marzo, sí. 17.74. Pero es decir, que los apagones que estamos sintiendo se reflejan con los números. Así es. Seguimos con la imagen pantalla, señora. Un 36.65 el último mes. Mire el SAIFI, en esa misma imagen desde Norte, el SAIFI. Fíjense cómo venía desde agosto del año pasado, en 9, 7 y 3, y miren cómo ha aumentado. 6, 11, 10 y 14 el último mes de junio que está en la página. Es decir, que se ha deteriorado. Es decir, hay más apagones de mayor duración, es lo que significa. Sí, así es. SAIFI, cantidad, ha aumentado la cantidad de apagones. SAIDI, la duración de cada apagón. Así es. Bien. Y hay una relación directamente proporcional. Es decir, mientras más la frecuencia en que se dan los apagones, aumenta también el tiempo de duración. Aparentemente, sí. Aparentemente, entonces es directamente proporcional. Ok, señor director, siga con la imagen número 4 ahí, que vamos a ver el CAIDI. El CAIDI también se puede ver, bueno, se ha metido un poco más invariante, pero también se puede ver que el promedio de ahora de 2023 es mayor que el 2022. Entonces, esto es con EDENORTE. Gracias, señor director, por poner la imagen número 4. Muy bien. Entonces, en EDENORTE, los que están haciendo huelga por apagones, los números reflejan que sí que han aumentado los apagones. Tanto la frecuencia como la duración. Bien. Y la respuesta para contrarrestar los apagones, ha mantenido un poco constante, pero también los últimos meses del 2023 son superiores al 2022. Así que están durando más tiempo para dar respuesta. Así es. Muy bien. Señor director, vamos con la imagen número 5, EDESUR, es la que me toca, en los alcaricios yo vivo, recuerden. EDESUR es la que me brinda el servicio. Que en el sector, por lo menos donde vivía la tía mía, los americanos, era 24 horas, se cayó eso. Ya no es 24 horas. Ahí apagó una incantidad. En las obras públicas había mejorado bastante, pero últimamente están dando apagos en cantidad, que en las obras públicas es donde yo vivo. Eso no me lo cuenta nadie, eso es lo que yo vivo. Bien. Pero también, miren, no se lleven de mí. Vamos a ver los números. Señor director, imagen número 5, pantalla, ok. Vean conmigo ahí, EDESUR. Fíjense, los valores del 2022, los únicos tres meses que están ahí en la página de la SIE, en comparación con los meses del 2023, fíjense cómo aumentaron ahora en los últimos meses del 2023, en comparación con el 2022. Bien, 13, 11 y 8, y miren ahora, 9, 16, 13 y 15. Mayores. Es decir, que ha aumentado la frecuencia. SAIDI, en esa misma imagen número 5, SAIDI. Fíjense que en el 2022 venía 10, 10, 5, y ahora en el 2023, 8, 11, 10 y 13. Es decir, la duración ha aumentado. Y el CAIDI, el CAIDI, uf, terrible para EDESUR el CAIDI. Es decir, que la respuesta que da EDESUR para solucionar los apagones, es terrible, dura mucho. De las tres, EDESUR es la peor. Lamentablemente, no lo digo yo. Los números están ahí. El tiempo de respuesta. Esa imagen es para que, no digan que eso me invento yo, no, eso es de la página de la SIE, Superintendencia de Electricidad del Sistema Dominicano. Muy bien. Gracias, señor director, por compartir la imagen número 5. Eso era EDESUR. Vamos al número 6. Vamos, señor director. Ahora, la imagen número 6. Sí, vamos a la imagen número 6, antes de ir a la pausa. Imagen número 6, señor EDESUR. ¿Dónde está EDESUR? ¿Dónde está EDESUR? ¿Dónde estaba tu amigo Andrés Astacio? No, no, él no era amigo mío. No era amigo mío porque no lo conozco. No voy a decir que era amigo mío. No lo conozco, no era amigo mío. Así es, así es. No he tenido la oportunidad con el serbo. No, lo que se lo decía, el hombre es tuyo. No, no es mío tampoco. No es mío, no es mío. Tú atacas a ese tipo, pero adelante. No, yo no lo ataco a él. Es la gestión. Es la gestión. Antes, señor director, antes de la imagen, pero tú no la pongas. En el Consejo Unificado fue un desorden, una porquería. Ahora, en EDESUR fue un desorden también. Las persas fueron por encima del 50%. Ahora, en la CIA, el sistema de información es un desorden. Entonces, no tengo nada que decir positivo de él. Así es. No de él, en la gestión de donde he estado. Lo dicen los números. Así es. Pero ven acá. Así es. Yo no tengo nada en contra de nadie. Números. A pesar de que también EDES este ha sido la peor EDE de todas las EDES, porque ha aumentado la pérdida también. Este es un 51% actualmente. Sí, lo presentamos aquí la semana pasada, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ok, señor director, la imagen número 6, antes de irnos pausa. Fíjense de este. Desde el 2022 hasta el 2021, ¿cómo ha variado? Se ha mantenido relativamente parecido. ¿Por qué se mantiene el desorden? ¿Por qué se mantiene el desorden? Es que es un desorden el de este, lamentablemente. El desorden se mantiene. Esto es. Se mantiene parecido. Fíjense. El SAIFI, número es parecido. 19, 20, 16, 16, 22, 19, 21, parecido. Bien, porque el desorden es constante. Son coherentes en el de este con el desorden. O con los apagones, con los indicadores bajos de desempeño. Seguimos la imagen. Fíjense, el SAIDI, el SAIDI también se mantiene parecido, igual. No, y el A peor también. Y el A peor sigue estando, comparándolo, claro, menos lo hay. 17, 16, 13, 13, 18, 17 y 23. El del sur es peor en CAIDI y el de este es peor en SAIDI. En SAIDI. Y el CAIDI, fíjense, también. Es decir, gracias, señor director, por poner la imagen número 6. Gracias. Entonces, esas tres imágenes que han presentado indican que lo que siente la población de apagones es verdad. Han empeorado este año. Esa es la verdad. Bueno, partiendo de esos números, ¿de acuerdo? Son los números que estaban publicados en la CIA. No hay más información, lamentablemente. Ojalá hubiera más información porque se pueda hacer un mejor análisis. A mayor cantidad de datos, mejor análisis. Entonces, estos indicadores de calidad se utilizan para comparar el sistema eléctrico. Cómo llega la energía. Entonces, por más que hagan media tour, que tú lo ves... Mintiendo al presidente. Media tour, de frente a medio, hablando bla, bla, bla. Los números le mienten, sus mismos números. Entonces, yo no sé cómo hacer un ridículo yendo a medio. Pero fíjense que van a medio, vengan aquí. Aquí yo no permito que vengan a hablar disparate. Los corrigos ahí mismo. No por su número yo lo manejo. ¿No entiendes? Así. ¿A qué no vienen aquí? Nunca van a venir. Porque aquí yo no les permito que vengan a hablar su porquería. Pero los números dicen otras cosas. Entonces, luego ven en medio. Clavetán no le hace preguntas porque no saben del tema y no dominan esos números. No, porque ahí en estos medios la gente te hace una pregunta y te deja hablar de lo que tú quieres de energía. Porque si tú no tienes un ingeniero, un experto en el área, que te pueda refutar tu argumento, de nada te vale. Todo lo que tú dices es en palabra de Dios. Entonces, doctor, tú ibas a dar un indicador sobre los países. Sí, vamos a una pausa primero. Correcto. Gracias.